Cantero Carretero Que llamas a tu mujer Para tomarte una taza de café Y en tristecida te dice ya no hay Mieguito mío, él lo intimó con él Carretero que vas a llorar Carretero que quieres llegar Carretero que llevas y tengas La carreta al Cañáver ¡Hey! Un regalazo Cuba Carretero, no limpieza el juez No le pinches, no le pinches el juez En las dos perlas todo Carretero, no limpieza el juez No le pinches, no le pinches el juez ¡Hey! Carretero, no limpieza el juez No le pinches, no le pinches el juez Así que carretero, no le pinches el juez El día de que vino con su sombrero Carretero, no limpieza el juez No le pinches, no le pinches el juez Estoy contento, no limpieza el juez Estoy contento, estoy nervioso A la vez me siento muy orgulloso Carretero, no limpieza el juez No le pinches, no le pinches el juez Con permiso de ustedes El hombre de Buena Vista Vino porque si se puede Cantar con el hijo de Citar Es una noche bonita En la ciudad de La Habana ¡Aplausos por Elías de Ochoa! ¡Gloria! ¡De la música cubana, maestro! ¡Cándido! ¡Cándido! Yo le he dicho a los soñeros Que no perdieran la fe ¡Cándido! Yo le he dicho a los soñeros Que no hay que perder la fe Que la música cubana Cogía su paso otra vez Y cantar bien o no cantar Le he dicho a los trovadores Canten por su boca flores Que el mundo no se va a acabar Yo hago el misterio temblar De medianoche pa'l día Soy tiburón en Bahía No hay quien me diga que no Soy el nombrado Dios Soy buque de atravesía ¡Cándido! ¡Usted me llamó al escenario! Vine porque a usted lo quiero ¡Cándido! ¡Me llamaste al escenario! Yo te respeto y te quiero Los artistas como usted Hay que quitarse el sombrero ¡Cándido! ¡Cándido! Con un artista como usted Hay que quitarse el sombrero ¡Cándido! Cuando salga por ahí Si la gente me pregunta ¡Cándido! Cuando yo salga por ahí Si la gente me pregunta ¿Cómo está Cándido? ¡Cándido! 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 Yo llegué porque llegué Y llegaste al escenario El grande Ben More Por eso Elíade para usted ¡Esto me llena de orgullo! Y recuerda que por siempre Sigo haciendo alumno suyo Con este canto le arroyo Siempre vestido de negro Pero eso no es mal agurio Porque eso tiene su arreglo Sé que no pude cantar Con esos negros gigantes Eso me llena de orgullo Tener a ordear de delante Por eso a todos ustedes Que aquí vinieron con fe Para ese hombre gigante Todos pónganse de pie De pie por un momento Que el hombre se lo haga Me estoy poniendo contento Y tengo el santo montado Sé que la televisión El programa está firmando Y usted en su corazón Sé que se le está agitando El tiempo no se está acabando Es la hora que comienza Y con la conciencia inmensa Aquí seguiré cantando Gracias a Dios Por haber venido Y deje más que decirle Que estoy más que complacido Que Dios los acompañe Miren para arriba y para arriba Y voy a pedir por siempre Al día de que nos bendiga Carretero No le besa el güey No le pinche No le pinche el güey Carretero No le des a el güey No le pinche el güey Carretero Carretero No le des a el güey No le pinche el güey No le pinche el güey El llanes ¡Buencha!